¿Qué es la encuesta de opinión pública? ¿Qué es la encuesta de opinión pública? Nos evitamos desde luego problemas de recursos que una organización y realización de una consulta popular sería bastante grande. ¿Cuál es la ventaja de una consulta? Que si bien debiera dejar abierta la posibilidad o el derecho a que puedan acudir a votar mujeres y hombres con credencial de elector, más allá de los partidos políticos, más allá del PRD en este caso, de todas maneras el universo se te reduce porque la capacidad de movilización, etcétera, sería también adecuado. Pero esto también le daría fortaleza, serían una suerte de elecciones primarias de la izquierda que pues también le permitiría a la candidatura que de ahí surgiera decir que cuenta y exhibiría como uno de sus logros con un amplio respaldo popular. ¿Qué es la encuesta de opinión pública? Pueden desbordar las pasiones políticas y al final podemos quedar más que fortalecidos, desgastados, con enconos entre unos y otros simpatizantes.